Primero felicitarlos porque están de fiesta y bueno seguir el ejemplo de Santo Domingo de Guzmán, un gran predicador que ha formado esta orden con tanto amor para el servicio del Señor. Que el Señor le ha regalado tantos dones, tanta sabiduría para poder guiar a cada uno de los hermanos y también trabajar por todos nosotros que somos hijos de Dios, que estamos más que todo llamados a seguir el buen camino del Señor y sobre todo que Dios derrame muchas y abundantes bendiciones en sus vidas como sacerdotes y como hermanos de comunidad. Gracias.